Una rola para aquellos que hay, como sufren por las mujeres, como sufren por los hombres, es más, hasta quisieron sacarse el corazón. Que bonita rola, ponemos luces románticas, hoy la presentamos para la bandota que hoy está presente de la resurrección. Bailongos TV, Música Sonidera, suscríbete. 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 Maldito corazón, ya deja de yotar, ya no sigas sufriendo Maldito corazón, el rumbo de su amor, aca sonor, es que tú y yo mintiendo Maldito corazón, ya deja de yotar, ya no sigas sufriendo Maldito corazón, ya deja de yotar, ya no sigas sufriendo Maldito corazón, ya deja de yotar, ya no sigas sufriendo Maldito corazón, ya deja de yotar, ya no sigas sufriendo Te lo dije corazón, que no vuelvas a insistir Te lo dije corazón, y volviste a creer en su amor Te lo dije corazón, ella ya encontró otro amor Por favor no insistas más, ella ya no volverá Ya verás corazón, ya te lo olvidarás Maldito corazón, ya deja de llorar, ya no sigas sufriendo Maldito corazón, el duro de mi amor Acaso no lo ves que te vivió mintiendo Maldito corazón, deja de llorar, ya no sigas sufriendo Maldito corazón, el duro de tu amor Acaso no lo ves que te vivió mintiendo Maldito corazón, deja de llorar, ya no sigas sufriendo